El Padre de la Fe El Padre de la Fe Abraham creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo La fe, como sabemos, no depende de nosotros La fe es la experiencia que hacemos de la fidelidad de Dios En la vida nosotros confiamos en personas y acudimos cuando nos enfermamos Los que pueden, los que podemos buscamos el mejor médico Quien es el mejor especialista Porque confiamos en esa persona El mejor maestro, etc., confesor Y la experiencia nos va ayudando a confiar Y con Dios La fe es la memoria de que Dios siempre ha sido fiel Y que lo que dice lo cumple Es casi Lo que decía el salmista El Señor nunca olvida sus promesas El Señor siempre cumple Lo único que debemos saber es que La manera en que el Señor cumple las promesas No es la manera en que nosotros esperamos Siempre Dios termina cumpliendo la promesa A su manera Después de que Se desenvuelve toda una historia Pero cumple la promesa Y eso es lo que nos da fe La misma fidelidad en el Señor La experiencia que tengamos de Él La memoria agradecida De cómo nos ha ido acompañando Yo sé que el Señor ha sido fiel, dice uno Y así como me sacó, me libró de aquellas situaciones También de esta Abraham cree Es padre de la fe Hoy le pedimos al Señor Que nos ayude también a nosotros Con este don de la fe Y La fe nos ayuda A dar frutos Como decía el Santo Evangelio Cuidado con los falsos profetas Se acercan a ustedes disfrazados de oveja Pero por dentro Son lobos rapaces Y el Señor nos da un criterio Una manera de descubrir Y son los frutos Por sus frutos los conocerán Este es un criterio De discernimiento en la vida A veces hemos iniciado un camino Que parecía bueno Una relación con una persona Un proyecto Una decisión Pero al final El fruto No es bueno Eso nos dice Que no era de Dios Por sus frutos Frutos buenos De Dios Frutos malos Del mal espíritu Ahí no nos podemos perder El Señor nos invita entonces También a descubrir desde la fe Que es lo que nos ayuda A dar buenos frutos ¿Cómo podemos nosotros Dar ese fruto Que nos ayude A seguir al Señor? Recuerden Como dice el mismo Evangelio Un árbol malo Da frutos malos Por sus frutos Los conocerán Amén Amén